América Latina y el Caribe han batido este 2023 una cifra récord de niños y niñas en tránsito en las principales de rutas migratorias y la mayoría son menores de 11 años, según ha señalado este martes UNICEF. Aquí el informe. Unicef comunicó que en 2023 la región batió cifras de niños y niñas en tránsito en las principales rutas migratorias. Al menos 99.995 menores de edad transitaron por la selva del Darién entre enero y octubre de este año, una cifra que deja atrás la de 40.400 registrada en todo el 2022. El director regional de UNICEF Gary Connell agregó que lo más preocupante es que 7 de cada 10 niños y niñas migrantes son menores de 11 años. Este grupo corre especial riesgo de sufrir malnutrición, enfermedades infecciosas, separación familiar y diferentes formas de abuso. La región presenta una de las situaciones de migración infantil más complejas al tener flujos migratorios cada vez más grandes e interconectados a los que se suman la violencia y fenómenos relacionados con el clima como el niño. El comunicado advierte que la situación no mejorará en 2024. Se calcula que 16,4 millones de menores en Latinoamérica necesitarán apoyo humanitario el próximo año a causa de las crisis económicas y políticas actuales. Invito a Paul Abad, él es experto en inmigración. Con él vamos a dialogar al respecto de este fenómeno terrible que está viviéndose en la región. Paul, buenas noches. Gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Muy buenas noches, César. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, hablamos de más de 99 mil niños y niñas, la mayoría de ellos menores de 11 años. Esto quiere decir más del doble de lo que pasó en el 2022. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón tantas familias ya no migran solas, sino con sus niños y por lugares como el Darién, que de por sí son trampas naturales mortales? Sí, bueno, nuevamente buenas noches. Gracias por la invitación. En efecto, sí, las estadísticas no mienten. Son casos reales en lo que va del año de febrero a octubre del presente año. Casi 100 mil niños han cruzado la frontera. Esto es la frontera entre México y Estados Unidos. Y también la selva del Darién, la famosa selva del Darién. En primera instancia, iniciaré diciendo que el tema este de menores que cruzan las fronteras sin compañía de sus padres o de alguna persona o de algún familiar que les acompañe en el camino, sino solamente con la compañía de estas personas denominadas coyotes, digamos así, es algo desgarrador. Es algo desgarrador y yo diré que no es ni siquiera una opción para que estos niños estén con sus padres acá en los Estados Unidos. En mi oficina hemos tenido varios casos desgarradores. Como usted lo dijo, la mayoría de niños son menores de 12, 11 años. Tuvimos un caso hace poco de una pareja de hermanos. La niña tenía 12 y el niño tenía 4 años de edad. 4 años de edad. Es algo desgarrador. Bueno, el proceso, el por qué lo hacen las familias, no les sabría decir tal vez la desesperación de estar con sus hijos, la desesperación de no poderlos ver, de no poder tocarlos físicamente, etcétera. Pero como digo, no es ni siquiera una opción. Ahora, ¿cuál es el proceso administrativo cuando un niño cruza una frontera sin acompañar a sus padres? El proceso es el siguiente. Cuando las personas denominadas coyotes llegan ya a la frontera, estas les dejan solos para que sea la patrulla fronteriza que se haga cargo de ellos. Es decir, la patrulla fronteriza es la policía de ICE, la policía de migración. Una vez que la policía de migración aborda a estos menores, estos son puestos a órdenes de esta institución, de la institución de ICE, de la policía de migración. Y luego de 72 horas de permanecer con ellos, bueno, y de recurrir por ciertos trámites administrativos, chequeos médicos, etcétera, psicológicos, etcétera, estos menores son guiados y son guiados a una institución que se llama, que se denomina, por las siglas en inglés, ORR, que en inglés sería Office of Refugee Resetiment, que en español sería la oficina de readaptación o reasentamiento de niños refugiados. Esta oficina, el proceder con esta oficina es el siguiente. Esta oficina es un shelter, es un refugio para niños. Les acoge a los menores, pues les da comida, atención médica, etcétera. Y luego vienen de un proceso de identificación. La mayoría de niños, en el caso, hablo de mi caso personal que yo he tenido, todos vienen ya con direcciones, se aprenden de memoria, teléfonos, nombres buenos de sus padres, por supuesto. Y en este departamento que digo, en el ORR, lo que hacen ahí es, pues, preguntarle a los menores, ¿Quién es tu papá? ¿Qué dirección tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo lo podemos contactar? etcétera. Luego de esto, el departamento ORR contacta a esta persona, que va a ser el custodio del menor, en la mayoría de casos son sus padres, sus progenitores, y ellos los llaman y acuerdan una fecha, una día y hora para que esta persona se acerque al shelter, al refugio, y pueda retirar al menor. Una vez que se acerca esta persona al refugio, pues viene el tema de verificación de identidad, etcétera, para confirmar de que esta persona sí es el custodio del menor, y ahí es cuando el menor es liberado. Así es como funciona el proceso. Ahora, Paul, has podido tal vez tener una cifra de cuánto es capaz de pagar una familia, y yo lo sé muy bien, hemos hecho investigaciones al respecto de esto, de lo que hacen, ¿no? ¿No? Empeñan una casa, un terreno, y luego de eso le dan la cantidad de dinero al coyotero para que se lleve al niño. ¿Te han dicho cuánto puede costar llevar a un niño? Por supuesto. Va, varía entre 30 a 40 mil dólares. En eso varía en que estos niños sean apuestos a órdenes de los coyotes para que estos crucen las fronteras con eso. Pero no es solo el dinero, César. Es el riesgo que estos corren al cruzar la frontera. ¿Sabes lo que es que un menor de cuatro años cruce caminando la selva del Darién? Una selva desastrosa de varios kilómetros de distancia, en donde hay muchos factores de riesgo, empezando primero por el clima, deshidratación, animales salvajes, etcétera. Muchos niños y muchas personas mueren en el camino, mueren en el intento porque no los esperan, porque tú sabes cómo es eso. O sea, hay muchas estadísticas de gente que se queda ahí y se muere. Se mueren en el camino, cadáveres que quedan tirados en medio del Darién. Entonces, no es solo el dinero, sino es el riesgo al que le ponen estos niños. Nosotros, cuando nos contactan este tipo de personas, de madres o padres, lo primero que hacemos es decirles, por favor, analicen lo que hicieron. O sea, porque tal vez ahorita los menores no se den cuenta de lo que está pasando, porque son menores de 11 años, que lo único que quieren es estar con sus padres. Pero, quién sabe, después el trauma venga cuando estos niños ya estén mayores, 18 o 20 años, cuando sepan qué es lo que hicieron cuando eran de 12 o 4 años. Ese trauma va a quedar ahí para toda la vida, porque cruzar la selva del Darién es desastroso. Quiero cerrar el diálogo en esta cifra que ha dado el UNICEF de más de 16 millones de niños en Latinoamérica en general que podrían estar en una situación de necesidad de apoyo humanitario en este 2024. Estamos en medio del fenómeno del niño, muchos desplazados habrán, gente que se quede sin nada, además la violencia que vive el Ecuador. Si no los matan acá, como pasó con estos cuatro niños en el Guasmo Sur, los matan en el Darién. Hay muchos factores evidentes que están impulsando a que la gente tome estas decisiones absurdas. En ese sentido, ¿cómo se está organizando desde las organizaciones civiles para poder generar conciencia y al menos hacer el trabajo que muchas veces no hacen los estados? Por supuesto. Bueno, conozco que hay varias charlas que dan las diferentes instituciones acá en los Estados Unidos, del Departamento de Estado, etcétera, para que padres de familia, padres de inmigrantes, hagan conciencia de que esto de que los niños crucen solos una frontera o una selva como es del Darién no debería ser ni siquiera una opción. Se promueve pues por parte del Estado de los Estados Unidos que busquen otras vías, otras vías de migración legal. Hay muchos tipos, hay muchas formas, muchos tipos de visas, por ejemplo, muchos programas por los que se puede optar. No importa qué tiempo tome, cuánto tiempo dure el obtener una visa o el obtener una vía legal para poder migrar, pero por supuesto que no debería ser ni una opción el que un niño cruce una frontera como el Darién o una frontera como México-Estados Unidos. Por los riesgos que esto atrae, ¿no? El clima, el fenómeno del niño, como tú dices, y por último la muerte. Eso sería el fin. Muy bien. Gracias, Paúl Abad, por este diálogo tan profundo sobre lo que está pasando, las causas, los motivos que hacen que cada vez más niños corran este riesgo entre la vida y la muerte. Lanzar una moneda al aire, enviarlos por esa vía. Ojalá que nos escuchen las familias. No lo hagan. Gracias. Buenas noches. Gracias, César. Un gusto.